y como todos son recetas para ver si esta es la pieza era de 2016 y la misma pero pero mas 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 chico de otro video de 2016 y bueno mas desandré un poquito porque estoy adentro de la casa y no se que voy a hacer por una cosa el chile del norte esta subiendo mi ciudad y esta es familia y entonces caminio un ratito con mi pieza y entonces uno se paro y como mas menos no como todo el tiempo y bueno mira nego como todo se me acabo este es un bacan este se llama mira y cuando termina no se pero kagama es asi 7 o 8 por ahi tanto eso si kagama ahora mi kagamita osea acero estoy en kagama norte de cobija en mi casa de ahi y se ve en una parte y decime una mujer pero una vecina ahi ahi pero me bota y por tenso subia agama mi canal de youtube lo cual게요 a kagama me llaman si ya no me puedes comer ahi esta ya no me pones como no perdonimo me cae ahi me pones como nada me cae ahi como Como se caldo todo, entonces en la noche, entonces en la tarde está bien, está bien la tía, entonces, todo bien, la familia está bien, todo bien, no, jajaja, estoy loco, yo sin niña, Mira, esa vista hermosa acá, no, Y más rato, más llueve, más llueve, eso sí, eso, Que se me terminan los chavos, y por eso estoy bastante encia, eso, bye.